Buenas noches con todos. Hoy tenemos un tema muy, muy bueno, que es trastornos de ciclo mezclado de adolescencia. Ahora lo dejo con la doctora Katherine Campos. La doctora María, ¿no es de ti? ¿Ordobá? Sí. El Hospital Nacional Azoíco Laisa es médico asistente del Instituto Nacional de Salud del Niño de Brina, con forma de staff de la clínica internacional, igual que tiene una maestría en cirugía ginecológica mínimamente invasiva. Entonces, ella el día de hoy va a tratar el tema del manejo de la menorrea primaria. Adelante, amiga. Entonces, el día de hoy vamos a ver lo que es la menorrea primaria, vamos a identificar cuáles son las causas y cuál es el manejo en general que se da. Sobre todo, lo que he buscado es presentar unos cuadritos para poder identificar en el manejo diario cuáles son las hormonas, si se elevan, si se disminuyen, cuáles son las características principales de cada una de las causas de esta menorrea primaria. Porque a veces se nos hace un poquito difícil poder identificar estas y un cuadrito de resumen nos da una ayuda para el manejo, ¿no? Y poder identificar un poquito mejor las causas. Entonces, primero lo que es la definición de la menorrea primaria es la ausencia de menarca en pacientes femeninos. O igual a 15 años, sí está asociado al desarrollo de carácteres sexuales secundarios. Entonces, en cuanto a la definición, decíamos que la menorrea primaria es ausencia de menarca en pacientes femeninas de mayor o igual a 15 años que están asociadas al desarrollo de carácteres sexuales secundarios. O aquellas pacientes mayor o igual a 13 años que no tienen desarrollo de carácteres sexuales secundarios durante el examen clínico. Y la menorrea secundaria, que es el ciclo irregulares por al menos 3 meses y en pacientes con ciclos irregulares de al menos 6 meses. Ahora nos vamos a enfocar en lo que es la menorrea primaria y vamos a empezar viendo cuáles son las causas. Entonces, aquí lo que tenemos que primero recordar es que, por ejemplo, la leptina, la grelina y la quispertina van a hacer un efecto sobre el hipotálamo generando este en el eje hipotálamo hipotisavario la producción de NRH. La hipótesis anterior va a ser la producción de FSH y LH y ahí vamos a tener ya sean los feedbacks negativos o positivos según la producción que tengamos. Vamos a ver aquí en lo que es la etiología que las causas son distintas. Dentro de las causas, lo he puesto así en pequeños como cajoncitos porque efectivamente están asociados a un tipo distinto de origen. Por ejemplo, tenemos lo que son la causa de la menorrea primaria asociada a anomalías en el tráculo de salida. Por ejemplo, adquiridas como estenosis cervical o aderezas uterinas que ya serían probablemente en el caso de la menorrea secundaria y las congénitas en las cuales vamos a perder, por ejemplo, déficit de alfa 5-reductasa, insensidad periférica a los andrógenos, imenio interforado, a generar esas hipotesis mulerianas, no están los trastornos mulerianos como en los rukitanskis o tabiques vaginales transversos. Tenemos también lo que son los desórdenes hipotalámicos. Estos desórdenes hipotalámicos van a ir asociados más a desórdenes alimentarios, por ejemplo, pacientes con anorexia nerviosa, estrés. En el caso de las niñas, recordemos que no necesariamente está asociado a adultos, sino en las niñas vamos a ver un estrés. Puede ser por violencia, puede ser por malnutrición, puede ser también por maltrato infantil. Ejercicio vigoroso, esas niñas o adolescentes que son deportistas de alto rendimiento, pérdida de peso, baja de peso, asociado a justo lo que les decía, los desórdenes alimentarios, que es lo que tendríamos que tener más en cuenta. Amenorrea por enfermedad crónica, que ya son de otro tipo, por ejemplo, sería el inflamatorio intestinal y otras enfermedades crónicas. Los desórdenes hipoficiales, que es ya el siguiente nivel, ahí vamos a tener enfermedades autoinmunes, silla curta vacía, síndrome de Kalman, que también deberíamos poder identificar. También ahí tenemos los desórdenes hipoficiales. Luego tenemos, hay otros desórdenes endocrinas asociados, pueden ser diabetes mellitus, hiperplasia adrenal congénita, expresión tardía, los síndromes de vario poliquístico también están en este cuadro. Y en cuanto a insuficiencia varica primaria, puede ser de forma adquirida o congénita, ya sea adquirida de forma autoinmune o porque es una adolescente que ha sido sometida a quimioterapia o radiación por alguna otra patología moncológica de la niñez, y las congénitas que van más hacia las gerencias o nadales, o por ejemplo el síndrome de Tarnes y sus variantes. Dentro de las causas de amenoridad primaria tenemos varios, como les comentaba. Acá tenemos lo que son las principales y que probablemente vamos a ver un poco más seguido. Y en estas, lo importante es lo que les decía, poder identificar qué exámenes vamos a utilizar y cómo van a ser los resultados esperados para cada una de estas patologías. Por ejemplo, en las gerencias constitucionales, generalmente las gonadotropinas van a ser bajas, las hormonas gonadales también van a ser bajas, y vamos a encontrar carácter sexuales secundarios ausentes. Úteros pequeños con cariótipos de 46 a 56, no sé si bienvenidos. Bien, tanto el resultado constitucional como la amenoridad hipotalámica son también parecidos. En cambio, en las gonadotropinas, en las gonadotropinas, en las hormonas gonadales, podemos ver que sí los pueden estar en valores normales. En el hipogonadismo con gonadotrógico, de igual manera, las gonadotropinas y hormonas gonadales van a estar bajas y asociadas igual a carácteres sexuales secundarios ausentes, úteros pequeños y cariótipos por el mismo. Vamos a ver, por ejemplo, aquí en estos, tanto en síndrome de bariopoliquístico, síndrome de Maya-Rokitansky, o insensibilidad completa a los andrógenos, que las gonadotropinas ya van a estar en valores normales porque va a haber una producción normal. Igual que las hormonas gonadales, en el caso de insensibilidad completa a andrógenos y la testosterona va a estar alta, va a haber carácteres sexuales secundarios presentes. Pero si, por ejemplo, en Maya-Rokitansky vamos a encontrar un útero ausente con un cariótipo 46XX y a la insensibilidad completa a los andrógenos, igual a un útero ausente, pero con un cariótipo 46XXX. Por el contrario, en estas últimas tres, que va a ser la insuficiencia abórica prematura, síndrome de Tana y de coexigencia gonadal, en comparación, las gonadotropinas las vamos a encontrar altas, según las gonadales van a estar bajas y los carácteres sexuales secundarios van a estar ausentes. Y vamos a encontrar aquí sí, úteros pequeños o infantiles y el cariótipo sí va a variar. No hay insuficiencia abórica prematura en 46XX, sin embargo, lo que ya vemos en 45X y sus variantes y una disfrencia gonadal que puede ser 46XX o 46XXX. Un poquito como lo podemos traducir esto al trabajo en consultorio de manera diaria, ¿no? Primero, tener un buen examen físico, identificar muy bien la telar, cuando se trabaja en memoria, la graduación en el sedemasa corporal de la paciente y siempre descartar embarazo igual en un adolescente de 15 años con homenorrea puede haberse dado, ¿no? Luego de esto, tenemos dos hormonas que son básicas para poder trabajar más o menos el origen, la FSH y la prolactina. Si tenemos FSH disminuida, vamos a ir a buscar cosas hipotalámicas. Si tenemos una prolactina elevada, vamos a buscar causas hipoficiarias, ahí vamos a asociar. ¿Vale? No hipoficiario o algún uso de otra droga que pueda aceptarlo. Si tenemos la FSH elevada, vamos a buscar más la que es causo ovárica, ahí vamos a requerir probablemente algún estudio genético o pariotipo. Y si la FSH estuviera normal, entonces ahí nos preguntamos si hay un mutero presente o no. Si hay un mutero presente y la FSH está normal, busquemos si es que hay algún problema de obstrucción a la salida del flujo menstrual y si es que el mutero no estuviera presente, vamos a buscar el mutero. Entonces, vamos a ir por las causas que hemos visto por los grupos. En el caso de las causas hipotalámicas, como habíamos comentado, teníamos allá la menorahipotalámica funcional, el cinderomédica arma y otras causas hipogonadismo hipotalámico primario, ¿no? Dentro de lo que es amenorahipotalámica funcional, generalmente, está dado por lo que es la amplitud y frecuencia reducida en la liberación de cursos de género de agache del hipotálamo y secundario también estrés, ejercicio excesivo o pérdida de peces. Aquí vamos a buscar los hallazgos clínicos, una gesta en una paciente con un índice de masa corporal por la ojo de los 18 y por el desarrollo normal. El laboratorio y las imágenes, como les comentábamos, el FSH, el HSH y el esteradio albones cerbajos, útero barrio y vagina presentes, un cariotipo cuaderno de 6XX y siempre debemos valorar la desquidatocia. ¿Cuál va a ser el manejo con ellas? Por ejemplo, pacientes con anorexia nerviosa, ¿no? O del estrés, manejo del estrés, modificación del esquema de ejercicio si es un ejercicio excesivo y el manejo nutricional y de salud mental en pacientes con trastornos alimentarios. En el síndrome de Kalman lo que va a pasar es que se va a dar una falla en la migración. En el síndrome de Kalman se va a dar una falla alineando un factor durante el desarrollo embrionario. Se va a encontrar en un desarrollo en mamario ausente con vello público normal y lo que tenemos que tener aquí en cuenta como signo de alarma es la anosmia, ¿no? Esa es la paciente que no percibe olores y que no puede dar ahí un signo de alarma para poder identificar esta patología. En el caso de ella se va a buscar la irrupción de la pubertad incrementando la dosis de estrógeno y usando de progestágeno cíclico. Aquí en el ámbito primario teníamos lo que les comentaba como pacientes con tumores que han sido sometidos a radiación con enfermedades infiltrativas que en las cuales va a haber desarrollo de mamario ausente vello público normal y signos de condición subyacente. Ahí también vamos a el manejo es ya según la causa inducción a la pubertad incrementando la dosis de estrógeno y usando de progestágenos cíclicos y manejo de la condición subyacente para la presión de tumoraciones que hayan requerido a radiación. Lo que es clásicas bailarinas de ballet a veces tienen no solamente un alto rendimiento en el deporte sino también asociado a bajar de peso o problemas de trastornos alimentarios y la fuerza de migración en el síndrome médica antecedentes del tumor en las causas hipofisiales vamos a tener ahí en los tumores hipofisiales el hiperenoma o la hiperenoma que pueden ser funcionantes como el hiperenoma o no funcionantes como el hiperenferingión que causan compresión a nivel del hipófisis generalmente nuestro signo de alarma con estos pacientes va a ser la cefalía una cefalía intensa con efectos en el campo visual o también la galactorrea que es un signo clínico por el cual va a llegar la paciente en el laboratorio encontramos el FSHLH distradido y bajos y la polagina elevada que es la que nos va a llamar un poco más la atención va a requerir resonancia magnética probablemente por el diagnóstico y el manejo se puede dar con una cirugía transgénero si puede necesario también se pueden dar en las causas hipotisiales por el uso de drogas sobre todo por ejemplo en el uso de antipsicóticos y lo que se busca ahí es buscar alternativas para la medicación luego otra de las causas de amenoridad primaria que a veces nos interesa un poquito más a los diagnósticos por la parte quirúrgica es las causas de obstrucción ahí vamos a tener las agencias molerianas en las cuales hay una ausencia como agencias en el útero como el síndrome de Rupitansky y la función ovárica es normal recordemos siempre que las malformaciones de análisis están asociadas a estos casos y que siempre hay que buscar hacer un examen también de esta parte en los hallazgos clínicos los caracteres sexuales secundarios están normales de forma presente pero podemos encontrar una vagina con saco ciego o ausencia de vagina en el laboratorio de imágenes vamos a tener todo dentro de la menuda porque son ováricos principiantes pero ausencia de vagina o útero y el manejo puede ser creación de vagina ya sea por dilatación o por neovagina por ejemplo con colación o con miel ¿no? hay diferentes técnicas pero más o menos ese es el abordaje podemos encontrar también tabiques vaginales transversos que de igual manera tienen el hallazgo clínicos de una chica con carácteres sexuales normales pero que si nos va a llamar la atención del dolor pélvico cíclico y es por la falta de la canalización ¿no? ahí en el tabique vaginal transversos se hace una resección quirúrgica y anastomosis de las porciones proximales y distales de la vagina y el hímen interforado que es el más común de todos en el cual el tratamiento es con una incisión cruciforme sobre la membrana inmenial dejándole ahí el drenaje de la colección y se realiza una inmenoplastia también asociada del dolor pélvico cíclico y el dolor pélvico por la emergencia ¿no? acá tenemos una imagen de un este tabique vaginal acá tenemos también las imágenes del tratamiento ¿no? el clásico de un men perforado que está en la colección en el drenaje ¿no? que se ve del hematometra hematocolpos ¿no? hematocolpos hematometra recordemos que podemos encontrar la ecografía asociada hematosalpins y endometriosis justamente por la menstruación retrograda y bueno la incisión quirúrgica incluso para la recepción de colgajos y suturas eso también acordémonos que va asociado a masa pélvica importante porque si es que no tenemos una identificación correcta podríamos pensar ¿no? que sea un endometrio o un quiste y hacer un abordaje en vía abdominal cuando el abordaje es vía vaginal aquí tenemos imágenes de tabiques vaginales transversos ya sean bajos o agencia vaginal o atresia vaginal ¿no? que a diferencia del lima interforado aquí si vamos a ver las carúnculas y meniales conservadas ¿qué es lo que se va a realizar? se va a realizar una recepción del tabique si estuviera en el tercio medio o lido se puede hacer una recepción vía vaginal sin embargo si tenemos un tabique vaginal transverso en el tercio superior generalmente la vía va a ser abdominal perineal por la dificultad para poder realizarlo por vía vaginal bueno esto era importante que habíamos visto en cuanto a las emergencias con estas pacientes si es que no estamos en un lugar en el que podríamos hacer ese tipo de cirugías de forma programada o que podríamos darle el abordaje correcto lo que se puede hacer es un drenaje percutáneo de hematoculpos o hacer solamente un drenaje del hematoculpo hematometro para disminuir el volumen y con eso poder este pues manejar un tema de emergencia hasta que se pueda realizar una cirugía programada la paciente pueda ser referida para hacer el tratamiento adecuado en cuanto a las causas gonadales vamos a encontrar ahí a las vigenes gonadales hoy se puede identificar la mutación en diversos genes incluidos el gen SRI gordones de malbileta y ausencia de abona antimuleriana ahí vamos a encontrar en el hallazgo clínico lo que son un desarrollo mamario ausente biotimulico normal y genitales extremos femeninos respecto infantil en el manejo lo que vamos a buscar es bueno tenemos un cuadiotipo 46 XG vamos a encontrar estrías gonadales y vamos a inducir inducción de la pubertad terapia de reemplazón hormonal y gonadectomía en el insuficiencia primaria generalmente está asociado un isolio de enfermedad autoinmune o del tratamiento para el cáncer que hayan generado esta insuficiencia y lo que vamos a buscar es ahí en la inducción igual de la pubertad experimentando las dosis de estrope otro que está genocípicos ahí vamos a hacer pero de todas maneras descartar que no hay una enfermedad tíaidea o supermenal aquí tenemos por ejemplo el síndrome de XK o también Tarnel quimioterapia o pavioterapia o disolvencia de otros mundos como antecedente en el caso del síndrome de insensibilidad periférica los andrógenos el problema aquí es el defecto en los receptores de andrógenos que conducen a insensibilidad que sea parcial o completa y la conversión periférica de estrógenos entonces vamos a tener un paciente con un cariótico 46XY pero con desarrollo de mamaria normal vello público y axilado ausente y vagina que termina en saco ciego ahí vamos a encontrar el FCH y LH altas estravido normal desosterada normal pero con ausencia de útero y la vagina que termina en saco ciego lo que se va a buscar ahí es la inducción de la pubertad terapia de reemplazo hormonal y gonadectomía ahora también eso está un poquito todavía en conversaciones para que los pacientes también le digan ¿no? en las casas ováricas y plomosómitos tendremos ahí el síndrome de Tartner el cuadro completo de plomosoma X el cariótico va a ser 45X y está asociado a la insuficiencia ovárica prematura vamos a tener talla baja hipertelorismo mamario el cuello alado ¿no? que es podemos identificar desde que la niña es bebé y la ausencia de carácteres sexuales secundarios que no se van a presentar ahí en el manejo es más una inducción de la pubertad terapia de reemplazo hormonal y considerar la hormona de crecimiento siempre en estas pacientes en higienes hormonales vamos a ver que vamos a encontrar desarrollo mamario docente o río público normal genitales y externos femeninos de aspecto infantil ¿no? esta es una paciente con útero presente con cariótico 46XX y lo que vamos a buscar en ellas es una inducción de la puerta con terapia de reemplazo hormonal aquí este es un cuadro más o menos resumen de las de las causas de menor edad primaria y como encontraríamos las las hormonas ¿no? ya la 17-hidroxipromperona este la prolactina el que sea HLH y los valores que vamos a encontrar en cada uno de ellos según la etiología que tenga entonces ¿cuál es lo importante? poder identificar este primero cuando estamos en una menor edad primaria saber identificarla y estar atentos a los signos del armo que nos puedan ayudar a buscar cuál es la etiología ¿no? o la causa de esta menor edad primaria una niña que dice que no descabelladamente que pueda haber una lesión intracranial una paciente que viene por la torea ¿no? ve que hay un prolactinoma pacientes con desórdenes alimentarios adolescentes con desórdenes alimentarios bajado de peso la identificación de la menor edad pacientes con dolor pérdico intenso no cíclico que ya están con desarrollos sexuales secundarios pero a pesar de eso no vemos menstruación si ya pasamos de dos años desde la telarquia porque nos está dando la menstruación pensar en que podríamos tener un caso de obstrucción ¿no? pacientes que refieren que no percibe olores ¿no? anosmia atentos para el síndrome de cadernal y pacientes por ejemplo niñas ya ¿no? como cuello helado y síndrome de un cari que puedan ser un síndrome de armo ya con antelación poder ver cuál es el tratamiento que vamos a seguir con ellas desde el hormonal crecimiento en conjunto con la crinología y también el manual la rea que vamos a presentar entonces en general eso es el resumen que queremos ver de lo que es la rea primaria para poder identificar sobre todo los síndromos clínicos que nos ayuden luego a pedir el laboratorio adecuado y poder manejar según la causa que encontramos gracias con todos muy bien muchas gracias a la doctora de tierras por su ponencia que nos ayuden a la